campaña de seguridad alguna vez fuiste trabajador nuevo practiquemos la empatía todos fuimos trabajadores nuevos practiquemos la empatía como todos nosotros sabemos que todos los meses ingresan compañeros nuevos esto nos permite demostrar nuestro real compromiso con nuestra seguridad y la de nuestros compañeros de trabajo este nuevo grupo de trabajadores ingresarán con nuevas expectativas tal como lo tuviste tú cuando fuiste el trabajador nuevo por ello es importante que sepamos qué es la empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra es decir ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo otra persona para ser una persona empática hay que reunir una serie de características sensibilidad y sentir lo que otros sienten les gusta escuchar son respetuosos y tolerantes creen en la bondad de las personas hablan con cuidado y entienden que cada persona es diferente un trabajador nuevo es susceptible a accidentarse en empresas donde la cultura de seguridad es reactiva o dependiente los indicadores muestran que algunas veces los trabajadores nuevos sufren muchas lesiones que los mayores que los antiguos porque deben ser cumplidas las reglas de seguridad un trabajador nuevo muestra más interés por la falta de conocimiento de las reglas en los procesos un trabajador nuevo prestará más atención a los detalles de la actividad para no caer en el error prestando poca atención a los peligros del entorno refuerzo grupal un trabajador nuevo que desconoce cómo se realiza una activada actividad mirará antes de preguntar cómo lo hacen los trabajadores más antiguos tomando de ellos prácticas de trabajo seguras e inseguras por ello tengamos mucho cuidado trabajo en equipo en empresas donde la cultura de seguridad es independiente los trabajadores nuevos casi no sufren lesiones el equipo refuerza el cumplimiento de estas prácticas seguras de trabajo recuerden el papel de ustedes junto a los trabajadores nuevos en las capacitaciones de inicio de labor se les pueden dar instrucciones muy buenas pero se necesita la ayuda de todos los compañeros de ahí para salir adelante algunos de ustedes trabajarán cerca de ellos por lo tanto deben ayudarlos indicarle lo que está haciendo mal pero sobre todo transmitirle los procedimientos de trabajo correctos que ustedes practican hoy hablaremos acerca de la manipulación segura de carretones los pasos para sacar de inercia un carretón e identificación de condiciones de la superficie los carretones son herramientas de trabajo que deben manipularse de forma segura para evitar lesiones es importante conocer y aplicar los pasos para sacar de inercia un carretón y también identificar las condiciones de la superficie donde se traslada el carretón que es sacar de inercia en la resistencia que opone el carretón al modificar su estado de reposo o movimiento incluyendo cambios en la velocidad por ejemplo cuando una persona coloca el pie en el eje de carretón para frenarlo ocasiona que el carretón puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás pasos para sacar de inercia un carretón si la carreta está cargada de forma inclinada se deberá sujetar la carreta con la mano predominante en el manubrio y la otra en la estructura lateral superior el pie predominante deberá estar ligeramente hacia adelante y el otro pie hacia atrás se deberá ejercer fuerza con los brazos con la finalidad de inclinar la carreta hacia el cuerpo cómo saber si el peso a transportar de la carreta inclinada es de acuerdo a tu fuerza pues si para sacar de inercia la carreta tú requieres colocar el pie en la llanta o en el eje deberás de pedir la ayuda a un compañero porque el peso que estás transportando excede tu capacidad de carga si verificas que el peso excede tus fuerzas debes planificar la atención realizando dos viajes es decir retira productos con la finalidad de disminuir el peso a transportar si la carreta está cargada de forma vertical deberás sujetar con ambas manos el manubrio y colocar el pie predominante con fuerza en el eje de las llantas jalar la carreta hacia atrás es decir hacia tu cuerpo con la finalidad de inclinarla sobre las llantas de la carreta y finalmente sujetar la carreta con la mano predominante en el manubrio y la otra en la estructura lateral superior identificación de condiciones de la superficie se deberá verificar que no existan superficies irregulares donde se tenga que aplicar una mayor fuerza para desplazar la carga como arenilla gravilla presencia de humedad huecos desnivel u otro objeto que exponga a caídas o tropiezos se deberá transitar por suelos y otras superficies que estén firmes lisos y secos recuerda aplicar los pasos para sacar la inercia a un carretón e identificar las condiciones de la superficie nos permitirá manipular de forma segura los carretones siendo una forma efectiva de protegerse de lesiones aplicarlas puede evitar accidentes de trabajo hoy hablaremos acerca del análisis de trabajo seguro toma 12 toma 12 es el análisis de trabajo seguro que son cuatro pasos para pensar en lo que vamos a hacer y hacerlo bien paso 1 detengas para reflexionar acerca de su comportamiento sobre su compromiso con la seguridad y nuestros valores sobre su preocupación con la importancia por la necesidad de cumplir los estándares y procedimientos de trabajo seguro de actuar correctamente sin tomar atajos paso 2 observe por unos segundos dónde están y cuáles son los peligros del área de trabajo y de la actividad observa lo que está delante atrás a tu derecha izquierda arriba y abajo por unos segundos 3 controle pienses cuál sería la mejor forma de controlar los peligros para que no dañen a usted ni a sus compañeros 4 ejecute usa lo que has observado y analizado para hacer tu trabajo más seguro aplique las medidas de control en las que pensó manténgase atento a los cambios esta es la mayor fuente de peligros durante el trabajo hola soy jordi un auxiliar de reparto que ingresó hace poco al área de discusión el día de hoy salí con la tripulación del trampotito pedrito él y mis compañeros son muy gentiles y amistosos conmigo estoy presto a seguir aprendiendo ya que ella tiene mucha experiencia me motiva y me enseña hoy aplicaremos toma 12 deténgase primero me detengo para reflexionar respecto al compromiso que hizo con mi seguridad recuerdo los procedimientos normas que me fueron enseñadas y que debo cumplir por mi cuidado observe hoy llevaremos pedido a una pollería en carretón ha pedido bastante paquete mi compañero indica que trabajaremos en equipo comentaron que la vía por donde diremos no está en un buen estado identificando los peligros y riesgos que podríamos sufrir revalos tropiezos y el lugar donde armó la carretera está mal estado golpes o lesiones si uso carretos en mal estado aplastamiento con el carretón si lo sobrecargamos caídas y revalos durante el trayecto por la vía de mal estado controles para prevenir y evitar sufrir incidentes debemos identificar si la superficie del lugar donde realizamos la descarga o armado de carretones se encuentra en buen estado verificar nuestras herramientas de trabajo como las carretas y carretones antes de usarlas deben encontrarse en buen estado no sobrecargar los carretones con productos antes de manipular verificar si el peso es el de adecuado de acuerdo a mi capacidad física evitando sobre el costazo cuando lleve el carretón con el trayecto debo poder observar la vía y empujar de paso sin prisa estando alerta ejecute ahora iniciaremos a trabajar recordaremos los controles propuestos para evitar algún suceso y pondremos en práctica la medida estaremos atentos a cualquier cambio recuerda los pasos del análisis de trabajo seguro uno detente dos observe tres controle cuatro ejecute la prevención es de todos beneficia y afecta a todos simulacra de ataque de terrestres en ruta y manejo de situaciones en la vía estamos expuestos ante agresiones violentas de otros conductores que están bajo presiones de estrés críticas o bebidas alcohólicas la conducción agresiva nos referimos al comportamiento de un conductor impaciente o encolarizado que pone en peligro intencionalmente la vida de otro conductor pasajero o peatón en respuesta a un altercado o una disputa o simplemente un conflicto de tráfico algunos de estos tipos de adhesiones son gestos ofensivos obscenos insultos o lesiones verbales acercamiento excesivo al vehículo de delante frenar brusamente con la intención de hacer frenar a otro conductor competir con otros usuarios de las vías públicas bajar del vehículo con intención de enfrentarse a otro conductor entre otras muchas más técnicas seguras de conducción ante las malas acciones de otros conductores cómo actúa ante las malas acciones de otros conductores lo primero es en mi actividad y el si fuera que está corriendo con un vecino de carro lo primero que tiene que hacer uno es este dejar que pase que vaya y aminorar la velocidad de los motos y seguir en nuestro carril aunque fuera que lo quiera sacar del carril es preferible ir dejándolo pasar no tocarse el problema con un loco del volante tomaría mis o sea mi prevención no este que ese chofer de repente esté mareado o algo que le pase no yo lo que tengo que hacer es frenar y esperar que porque pase y con un minuto que yo he perdido he ganado mucho un conductor agresivo es aquel que conduce a velocidades excesivas no respeta la distancia entre vehículos y omite señalizaciones de tránsito en ocasiones llegan a cruzar agresiones con otros conductores cambian de velocidad agresivamente cambian de carriles o los bloquean e incluso pueden provocar accidentes hoy te diremos formas de actuar a identificar un conductor de este tipo lo mejor es permanecer sereno y respetar las reglas de tránsito si el conductor agresivo se encuentra cerca de ti lo mejor es dejarlo pasar recuerda que primero es tu seguridad e integridad nunca reacciones ante un conductor que actúa de manera agresiva no respondas agresiones viales gestos groseros ni cruce de palabras intenta alejarte de ese tipo de conductores de la manera más tranquila posible lineamientos para la vacunación contra la cob y 19 te enfermaste de kobe 19 y quieres vacunarte tenga en cuenta la siguiente información el tiempo de espera para la vacunación depende de cómo te afectó el virus de acuerdo con el instituto nacional de la salud para casos leves en los cuales no necesitaste oxígeno u hospitalización podrás vacunarte luego de 15 días de levantado tu aislamiento para casos severos en los que si necesitaste oxígeno u hospitalización podrás vacunarte luego de 90 días de levantado tu aislamiento considera también lo siguiente para tu vacunación y la de tu familia para adolescentes mujeres de 9 a 15 años podrán recibir vacuna contra el virus de papiloma humano y el kobe 19 ambas con 15 días de diferencia una de otra para adolescentes de 12 a 17 años pueden estar acompañados de adultos que no tengan un vínculo familiar para proceder con la vacunación para niños de 5 a 11 años la vacuna contra la cob y 19 no está contraindicada en niños y niñas con alergias alimentos a animales insectos alergios del ambiente látex u otras alergias si el menor necesita recibir la vacuna antitetánica por presentar una herida con riesgo de infección o la vacunación antirrábica en casos de exposición al virus de rabia éstas tienen prioridad sobre la vacuna contra la kobe 19 recuerda si tienes alguna duda sobre la kobe 19 comunícate con nuestra área de salud ocupacional al 98 11 20 225 o con nuestra asistenta social al 9 38 67 6 207